Nos vamos ahora sí, Leo, con vos a hablar de Wimbledon. De Wimbledon. Estos son los momentos en los que uno debe aprovechar que es contemporáneo con algunos deportistas que siguen haciendo historia. Lo de Roger Federer es sencillamente extraordinario. 35 años, el campeón de Wimbledon más veterano de toda la historia, como si tuviera 20, incluso en el festejo, porque lo vamos a ver dentro de un ratito, la imagen de cómo se termina de quebrar Roger Federer en el festejo de su octavo Wimbledon, cuando debería ser ya un denominador común o una costumbre para él poder alzarse con un gran eslanco, en este caso el que más ha ganado, que es Wimbledon por octava vez, relegando en este caso a Pete Sampras, que era el que tenía siete también al igual que él, estaban iguales, y ahora Roger Federer se ha quedado con la supremacía de Wimbledon en su máxima expresión. Ha ganado un partido en tres sets, en realidad no ha resignado ningún set a lo largo de todo el Gran Slam, algo que lo hace más grande todavía. Ningún tenista le ha hecho partido a Roger Federer. Este es el dato que hay que contemplar, que ninguno estuvo a la altura como para poder, ni siquiera poder doblegarlo en alguno de los sets que ha jugado Roger Federer, que ha jugado el suizo a lo largo de este Wimbledon, y ayer le ganó 6-3, 6-1, 6-4 a Marin Silic, a este grandote de dos metros que Argentina ha enfrentado en Copa Davis, y ayer el suizo lo hizo pomada. Así, literalmente, como le estoy diciendo, porque ha sido realmente un baile de Roger Federer hacia Silic, que festeja de esta manera, que se abraza con su rival en la final y que después se largó a llorar, así como lo escuchan. Roger Federer se quebró en el festejo, y les repito lo que les decía antes, debería ser una costumbre para él, debería estar realmente acostumbrado a este tipo de situaciones, y sin embargo, Roger Federer quebró en llanto después en el festejo para obtener, insisto, su octavo Wimbledon, 19 de Gran Slam, una cifra que realmente es conmovedora, está en número 3 en el ranking ATP, estaba en el puesto número 5, el número 1 es Andy Murray, el número 2 es Rafael Nadal, y ahora el número 3 es Roger Federer, pero yo tengo la intuición de que esto es por poco tiempo, porque después seguramente, de aquí a fin de año, con este nivel de Federer, es muy posible que el número 1 para Roger esté al alcance de la mano. ¡Gracias!